buenos días hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modo fastboot en hometown s 9 plus para eso hay que sujetar el botón de inicio y apagar el dispositivo ahora hay que sujetar el botón de inicio y el botón para subir el volumen al mismo tiempo esperamos un poquito y suelta los botones cuando aparezca esta información para navegar aquí usamos el botón para subir el volumen y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón para bajar el volumen y de aquí elegimos la segunda opción que es fastboot mode confirmamos pulsamos el botón para bajar el volumen y está el teléfono ya está en el modo fastboot y para salir del modo hay que simplemente sujetar el botón de inicio y esperar un poquito esperamos suelta el botón y el teléfono se reinicia y como ves así acabamos de salir del modo fastboot muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un comentario abajo y suscribirte al canal hasta luego de nuevo